Muy buenos días, sean todos ustedes, muchas gracias por participar en este gore ejecutivo como se ha titulado de transición, porque estamos en pleno proceso de cambio de autoridades regionales y municipales, y entonces esta reunión tiene un sentido especial y es una reunión inédita. Estamos en un proceso de descentralización relativamente nuevo y vamos aprendiendo en el camino, y nos hemos dado cuenta de que los procesos de transferencia no han sido todo lo eficientes que debieran ser, y por eso estamos poniendo nosotros especial énfasis como gobierno nacional para apoyar de que este proceso sea ordenado, sea transparente y logre una toma de posta de la ejecución y de la responsabilidad que tienen las autoridades en las regiones y en los municipios del Perú, y pueda haber una continuación de los proyectos que sea adecuada. Hace mes y medio fue las elecciones en la primera vuelta, se eligieron cerca de mil novecientos alcaldes en los alcaldes en todo el Perú, y en esa primera vuelta a diez gobernadores regionales. Recientemente, la semana pasada, se han elegido los quince gobernadores que faltaban en segunda vuelta. Entonces, ahora sí tenemos a todo el equipo completo de autoridades que van a asumir gestiones a partir del primero de enero del próximo año, y por eso es que queremos coordinar con ustedes, como lo hemos hecho con todos los alcaldes. También en un gran esfuerzo, el gobierno primero convocó a algunos alcaldes y los diez gobernadores electos en primera vuelta aquí, en Lima, en la capital de la República, para establecer algunos criterios de coordinación, pero como es muy difícil convocar a todos los alcaldes del Perú, nosotros hemos ido a las regiones, y no hemos dejado una sola región de visitar, conversando con los alcaldes provinciales, alcaldes distritales, y estableciendo los criterios que también queremos establecerlo con todos ustedes. Aquí estamos nosotros como gobierno, como poder ejecutivo, nos acompaña el Contralor General de la República, que es parte importante y fundamental en la gestión de nuestras instituciones, y obviamente también saludo a las autoridades que representan a los gobiernos regionales, en la persona del gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, quien es el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, como también representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, el señor Oscar Benavides. Entonces aquí estamos los tres niveles de gobierno, y eso quizás es lo más importante destacar. Los tres niveles de gobierno tenemos el mismo objetivo, mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Eso es lo que queremos, no otra cosa. Queremos que los ciudadanos y ciudadanas de todo el Perú vivan en mejores condiciones. Lo que buscamos con estas reuniones y este esfuerzo de coordinación es definir claramente competencias. ¿Qué tiene que hacer cada quien? No podemos estar duplicando acciones, por un lado, y dejando otras acciones sin atender. Tiene que quedar muy, muy claro qué es responsabilidad del municipio, qué es responsabilidad de la región y qué es responsabilidad del Ministerio y del Gobierno Nacional. Luego otro criterio que debemos tener absolutamente claro es cuáles son las prioridades que tenemos por región para alinearlas, conversar entre todos y definir una sola ruta de trabajo. O sea, necesitamos tener claridad sobre las prioridades para esforzarnos y lograr atender una a una las necesidades en ese orden de prioridad, pero que está previamente consensuado entre el municipio, la región y el Gobierno Nacional. Luego, la asignación de recursos. Nosotros sí creemos en la descentralización. Somos un gobierno que cree que el Perú debe progresar de manera equilibrada con todas sus regiones, de costa, sierra y selva, de norte, centro y sur. Debemos buscar un equilibrio en este desarrollo que queremos para todos los peruanos. Para ello, tenemos que darle las herramientas a las autoridades. Tenemos que darle el presupuesto. Nosotros este año, en estos nueve meses que estamos en el Gobierno, hemos transferido más de 10 mil millones de soles a los municipios y gobiernos regionales. 10 mil millones de soles que están distribuidos en 5.683 proyectos. Imagínense la cantidad de proyectos que actualmente están en ejecución. Sin embargo, también hemos evaluado que de los 10 mil millones que se han transferido, la ejecución no llega al 50%. Eso no quiere decir que se pierda. Lo que significa es que hay que continuarla, esta ejecución presupuestal, en el 2019 hasta que se concluya el proyecto. Y esa es la primera recomendación que quiero hacerles a los gobernadores. Concluyamos los proyectos en ejecución. Los proyectos que ya tienen una inversión del Estado, merecen el esfuerzo de terminación para que entren en servicio y beneficio a la población. ha ocurrido, hemos encontrado proyectos que tienen 20% de avance, 30% de avance, 80%, 90% de avance y se han detenido y abandonado. Y se abandonan de manera indefinida. Y entonces el Estado que invirtió en ese proyecto, dejando de hacer otros proyectos igual de importantes, no ve los resultados de esta inversión. Nosotros garantizamos el financiamiento de todos los proyectos que estén en ejecución. Los proyectos que ustedes reciban y que estén en media ejecución, tienen la prioridad para nosotros. Seguramente los gobernadores que asumen esta nueva administración, tienen también sus propias prioridades. También trabajaremos juntos para sacar adelante esos proyectos. Pero primero hay que terminar lo que ya está en ejecución. Porque es más fácil. Porque ya tiene un gran porcentaje de presupuesto incluido y desarrollado en ese proyecto. Porque no tiene que hacerse todo el proceso de selección. No tiene que hacerse todo el expediente técnico. Ya está listo solamente para concluirlo. Y esa es la primera prioridad que tenemos nosotros como gobierno. Continuar y terminar los proyectos que están en ejecución. Y luego juntos iniciaremos los propios. Los que ustedes tengan como prioridades. Obviamente luego de una evaluación. Y lo que queremos es cómo administramos mejor los recursos. La ejecución presupuestal tiene saldos en este año 2018. Queremos ver cuál es la mejor calidad de los recursos en el presupuesto 2019 para que concluya y se terminen estas obras. Y si adicionalmente ellos se requieren más presupuesto, como hemos dicho, hay prioridad en los proyectos en ejecución para asignar el presupuesto que requieran. Otro tema que es fundamental es la lucha contra la corrupción. Podemos nosotros discutir, coincidir, discrepar en la elección de un otro proyecto y finalmente llegar a niveles de consenso. Pero lo que sí nos vamos a transar es en la lucha contra la corrupción. Si nosotros vemos gobiernos regionales que trabajan con transparencia, con honestidad, tienen todo nuestro apoyo. Pero si vemos que en algún caso no está ocurriendo ello, se vemos también los primeros en pedir una sanción ejemplar. requerimos recuperar la confianza de la población en las instituciones públicas. Y la única forma de hacerlo es con nuestros actos. El pueblo nos ha pedido el día 9 de diciembre en el referendo, ha sido claro en su manifestación, contundente, ha dicho no a la corrupción, no a la impunidad, sí al progreso, sí al desarrollo. Nosotros tenemos que aceptar esa voluntad del pueblo e implementarla a través de proyectos adecuados. Nosotros tenemos que responder al mandato del pueblo diciendo sí a los proyectos, sí a las obras, no a la pobreza, no a la anemia. Tenemos que claramente responder nuestros actos en función de lo que el pueblo espera con nosotros. Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar con el control. Y por eso está aquí y agradezco que también participe en esta reunión al Contralor General de la República. Juntos, yo estoy seguro que podemos satisfacer las demandas de la población. Tengan en cuenta, señores gobernadores, de que ustedes van a ser las autoridades del bicentenario. 200 años de vía republicana y tenemos problemas no atendidos de hace décadas. Ustedes tienen la gran oportunidad de marcar una diferencia en la historia al ser las autoridades del bicentenario atendiendo los problemas estructurales de su región y para ello nosotros nos ponemos a su disposición. Creemos que si trabajamos como estamos el día de hoy, juntos, incluso dando una demostración, porque tenemos aquí autoridades que ya dejan su cargo a fin de mes y autoridades que asumen juntos. Yo estoy seguro que podemos cambiar la historia de nuestro país. Lo único que tenemos que hacer es poner todo nuestro esfuerzo, claridad de objetivos, coordinación y transparencia y honestidad en cada una de nuestras acciones. Con ello vamos a lograr mejorar de manera significativa el nivel de vida de todos los peruanos. Yo les agradezco y esta tarea es ardua. No perdamos el tiempo. Que les cuenten sus colegas que dejan el cargo. Cuatro años se pasan volando. En un abrir y cerrar de ojos pasan los cuatro años. No hay que perder ni un día. Por eso estamos desde ahora ganando el tiempo. Y el primer año es clave. El impulso del primer año de gestión es clave. Y por eso es que queremos nosotros darles todo este soporte para que este impulso inicial los lleve a tener una gestión exitosa que es la que les deseamos y para la cual nos ponemos a disposición para trabajar juntos en bien y en provecho de todos los peruanos que esperan mucho a nosotros. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.